A mí me conmueve la ternura y eso es algo que siempre me pasa. Y Benito Fernández. ¡Bienvenido, Benito! ¡Hola, Ebe! Pero, ¿cómo están? ¡Qué lindo! ¿Cómo van? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Más adelante acá. ¿Ese vestido es tuyo también? Sí, ese vestido es tuyo. Me encanta que vistas con tus diseños a tu partener. Espero que vayamos a la misma fiesta, porque la otra vez... Eran fiestas distintas. No, no, eso me parece que sí, que están en la misma. Bueno, ¿cómo están? Lo dieron todo la otra vez, no les fue tan mal. No les fue tan mal. Lo que pasa es que hoy está nervioso porque está mi nieto. ¡Ay, mi amor! Mirando ahí, mirando al abuelo. ¡Qué lindo, Benito! ¡Bien, Bebé! ¿Cómo se llama? No, pero Morfo. Hola, ¿cómo están? Todo bien. ¿Y esos hojazos, por favor? ¡Ay, mirá! Hola, mi amor. Los ojos azules como el abuelo. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo... ¡Hola! ¡Ay, mi vida, más lindo! Tiene los ojos de tu hijo, Flavio. O no, tu hijo también tiene dos faroles. A ver, mostralo ahí, mirá. Los míos son más lindos. Mirá lo que es... ¡Ay, Bebé! ¡Ay, mi amor! ¿Cuántos tiene? Dos. ¡Mi vida! ¿Habla mucho? Sí, todo el día. Acá es como el nene mío. El de 21 tampoco hablaba. Es grande. Hermoso. ¿Viniste a ver al abuelo? Sí, no, vamos al abuelo. Amo abuelo, amo abuelo. Bueno. Bueno, acá estamos. ¿Están con nervios? Sí, hoy sí. ¿Hoy más que la otra vez? ¿Por qué? No, porque la otra vez no iba a cantar, entonces me hicieron para que acá cantar y salí y canté. Entonces no tuve tiempo. Ahora estás tomando más conciencia de que estás en él cantando. Sí. Viste al coach cómo lo vestí. Ah, bien. ¿También está vestido por vos? Sí, sí, sí. Espectacular está. Me encanta. Qué brillo. Qué brillo. Lucaso. Lucaso. Bueno, ¿vamos con todo? Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos, René. Suspira. Benito, a cantar, ¿eh? Vamos. Ha pasado por tantas cosas. Por favor, Benito, dale. Vamos, Benito. Llegan ellos dos. Llega Evelyn Basile y Benito Fernández. Música, señores. A cantar. Aparte de ti, tu boca, tu labio color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amó tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me vuelvo como tu sombra. Y todo en mí comienza a arder, aparte de ti, tu boca, me muero cuando me toca. Me gusta que no caminas y quiero ir a dónde vas. Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. Cha, 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 cha. ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Muy bueno! ¡Vamos, Benito! Evelyn lo dio... ¡Todo! 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 Necesito decir que Evelyn hoy se recibió. ¡Lavo! ¡Bailó! ¡Agarró! ¡Sacó! ¡Puso! 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 ¡A la página! ¡Vamos por allá! ¡No miraba! ¡No miraba! ¡Vamos a ver qué dice la señora Nacha Guevara! Hola, buenas noches. Buenas noches. Evelyn, te felicito. Porque lo hiciste todo y lo hiciste todo bien. Gracias. Cantar, moverte, expresarte, conectarte, protegerlo en lo que se pueda. Benito, hay algo que le tienen que buscar otro tipo de repertorio, no sé cómo, no se le ocurre nada en este momento. Pero el problema es que él no va a afinar nunca. Porque una de las cosas más difíciles de cantar es cuando una persona no tiene oído. Todas las demás cosas de la voz, del timbre, de la tesitura, ¿viste? Con trabajo se acomodan. Pero lo del oído es delicado. O sea, si no se tiene, puede llevar un tiempo que no vamos a tener este programa. Entonces tenemos que aceptar todos estos, que él no tiene oído. Punto. Period. Hay que buscarle alguna cosa en la que se pueda lucir. ¿Viste? Porque él se divierte, lo hace con ganas. Y tenés una gran compañera. Hoy los puntos se los lleva ella. Se los lleva a todos los puntos. Vamos a ver qué puntaje le pone la señora Nacha Guevara. A ver, a ver. A esta pareja. Me da cosa, ¿viste? Porque, no sé, quiero ser más o menos justa, pero es tan desparejo que es difícil. Subile, subile. ¿Qué dice? ¿Le subimos uno? Un puntito más arriba. Le subimos uno por Evelina. Sí, uno, uno. ¡Sí! ¡Usted! ¡Qué bueno! Muy bien. Bueno, muy generosa estuvo Nacha. Tremendo. Vamos a ver qué dice Flavio Mendoza. Benito, Evelyn, ¿cómo estás? Bueno, nada, ya todos lo vimos. Evelyn hizo todo. No, no, no quedó otra. Bailó, cantó. Y aparte, digo yo, empezás cantando vos, Benito. Y después tiene que remontar ella. Después de vos, digo, Dios mío, ¿cómo arranco? Después de esto tan desastroso, arrancar Evelyn es como un oído ahí agarrado terrible. Este, creo que también comparto que creo que tenés que buscar un mejor repertorio que te quede cómoda a vos. Hasta sencillo, porque por ahí queremos cantar temas que por ahí no puede hacer Benito. Y sí te tenés que divertir, que creo que eso es lo importante, ¿no? Divertirse y encontrar. Pero, nada, hay que ser justo con lo que venimos poniendo. Acá hay algo muy disparejo. Bueno, te contrato para un espectáculo, Evelyn, y arreglamos las cosas. Y a mí no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Benito, vos para que hagas el vestuario, por supuesto. Ay, 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 ay. Tres. Diez puntos. Bueno, no estamos tan mal. Pensá que hay gente que tuvo uno. Nueve, nueve, nueve. Hay gente que se llevó un uno entre todos. Vamos a ver qué dice Milet. Buenas noches, Benito. Buenas noches, Evelyn. Bueno, a mí me pasaron cosas. A mí me conmueve la ternura. Y eso es algo que siempre me pasa. Oh. Algo que me conmueve es eso. El compañerismo. La entrega lo sentí hasta aquí. Sé que Benito no es cantante, pero... Pero tú como compañera lo ayudaste mucho. Siento que lo quieres, se siente, se nota. Y eso es algo que me emocionó mucho. Me pasó y no hay nada más lindo que eso. El sentir que eres una gran artista y puedes apoyar a un compañero con todo. Con todo. Gracias. Me encantó cómo empezaste, cómo bailaste, cómo continuaste apoyándolo y cantando como una verdadera artista, que es lo que se hace aquí. Benito, adoro tu trabajo. Adoro cómo embelleces a la gente. Me encantó cómo vestiste al coach. Creo que aquí Polino también, mi compañero, quiere un traje de brillos igual. Me encanta. Perdón que me ponga así, pero a mí la ternura, me pasan cosas con eso. Y bueno, este es mi puntaje, ya lo sabrán en su momento. ¡Qué lindo! Muy bien, veremos cuál es el puntaje secreto de Milet. Vamos a ver, Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, me encanta que esté tu nieto acá. Me encanta que venga la familia a disfrutar con vos. Y quiero que la pases bien, Benito. No quiero sentir que me viste a dar un examen. No tenés que dar ningún examen. Venía a divertirte, elegí el tema que te guste. Buscale algo sencillito, algo divertido. Hasta casa infantil se hace falta. Pero que venga a traer la alegría que tiene Benito. Porque Benito es una persona que en el ambiente artístico siempre lo convocamos por la alegría, por sus opiniones. Entonces me parece que venir tan acotado, tan nervioso, a ver si le entra la nota, se arranca la canción. Me parece que no es por ahí. Me parece que hay que buscarle algo que lo aliviane. Me parece que eso es lo que queremos de Benito. Vos sos una genia, ¿qué te voy a decir? O sea que nada. Muchas gracias. Espectacular. No fluyó mucho, pero estos puntos son para vos. Estos puntitos son para vos. Un dos, un dos. Bueno, bueno, bueno. Once. Once puntos. Bueno, eh. Sí, estamos abajo, pero ¿quién te dice? Estamos bueno, bueno. Evelyn, agotada, se va a un spa. Toda la semana, agotada quedó. No, pero me encanta. Esta pareja, es verdad lo que dicen. Creo que se tienen que divertir. A ver, vení, mi amor. Con la mochila. Ay, bebé. Mi vida. Mira lo que es esa mochila. Qué lindo.